Música Amantes de la libertad, gracias, gracias por acompañarnos en esta gesta donde hoy comienza en la reconstrucción de la Argentina. Javier Milei es antes que este líder de la nueva derecha que intimida a mucha gente, antes de que esta persona que fuera la más votada en Argentina, yo diría que es un hombre profundamente solo, tuvo una vida muy difícil, así diría que antes que otra cosa, Milei es un hombre con una vida muy solitaria. Música La infancia de Milei fue muy difícil, mi padre lo violentaba, lo golpeaba, la madre era cómplice de esa violencia, en el colegio no tenía amigos, ahí lo rodaron en loco, un perfil solitario de ser amigos, medio irascible, también medio violento, y fue muy dura, creció sin amigos, sin pareja, con el bullying, desde ahí se empieza a constituir el perfil solitario que yo creo que explica mucho también de quién es hoy él. Música El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! La libertad más es un fenómeno nuevo, bastante impresionante, primero nace por afuera la lógica de la grieta y de hecho la termina rompiendo en el arranque del 21, o sea, en el 2007 en adelante estamos acostumbrados en Argentina a kinerismo versus maquerismo. Bueno, recién ahora no estamos dando cuenta que eso está quedando oxidado después del 30%, pero en el momento ya nace una propuesta fuera de la grieta, con esta cosa extravagante, un economista bizarro a la televisión que le pone cara, en esa muy variopinta, porque tenías a conservadores, ex carapintadas, libertarios, liberales, mucha influencia que después se termina yendo, mucha influencia del conocido de las redes. Pasa otra cosa muy llamativa que cuando todos, incluso ellos, esperan sacar 5 o 7%, sacan 13 en las primeras elecciones y 17 en las generales de 21. Y eso, bueno, reconfigura el mapa político, o sea, no solo comente cómo se ve Milley y cómo se ve el espacio hacia adentro, pero también cómo reconfigura cómo las otras fuerzas ven a Milley. A Milley le pone cara algo que lo excede, que viene antes. En el libro, yo digo, es el mejor personaje de una Argentina que capaz que está como él. Está sola, aterrorizada, con miedo, enojada, cansada, frustrada, con deseo de una vida mejor, de un futuro mejor. Milley le pone cara a eso. Yo creo que la nueva derecha es un fenómeno que se explica por los cambios en el capitalismo internacional y unas condiciones que de fondo están cambiando, tiene sobre todo que ver con cómo hay más personas descartadas del sistema. Y Milley tiene un discurso para todas las cosas que el Estado no le alcanza y que si los alcanza, los alcanza más en forma de problema que de solución. ¿Por qué la maldita casta política, chorra, parasitaria e inútil, le tiene tanto miedo a las ideas de la libertad? Viven amenazando con que la libertad no se puede. ¿Qué carajo están mirando? Si aquellos países que son más libres son ocho veces más ricos que los reprimidos. ¿Por qué le tienen tanta miedo a la libertad? El camino de Milley a la presidencia es muy corto, eso del arranque en el 21. Es curioso porque muchos en esa primera campaña estaban convencidos y ni insistían a Milley que tenía que ir por la ciudad. Es un camino similar al de Macri. Ir primero por la ciudad y después en todo caso postularse a la presidencia. Pero Milley con esta cosa mesiánica, esta cosa de Dios me eligió, me dijo a ser presidente en el 23. Bueno, él puede más en el Luna Park, en el acto del día de las elecciones generales del 21. Ya anuncia ahí sus intenciones por la presidencia. Y bueno, fue un camino bastante tambaleante, muchas internas. Ha corrido todo el núcleo original de la libertad avanza, todos los liberales más puros, muchos arreglos de la casta. Acaso Bussi en Tucumán, el hijo de un genocida muy terrible acá en Argentina, que además fue históricamente funcional a los oficialismos de turno en Tucumán. Y así llegamos. Pero hay un elemento que me emociona. Tuve la dicha de encontrarme con uno de los seres más maravillosos del universo, que es mi hijito Conan. Si hay alguien que está agradecido a Córdoba soy yo, porque me dio un ser tan noble y tanta luz como Conan. Ahora, para Milley, las razones son mucho más personales de por qué se mete en política. Está muy cruzado por su costado místico. Hay que entender que Conan, el perro que la adopta en el 2004, no era un perro para él, sino que era su hijo. Era literalmente su hijo. Entonces, cuando muere el perro en el 17, hay que entenderlo en el duelo de un padre con un hijo. Entonces, cuando muere el perro hace dos cosas, Milley. Una vez lo hace clonar en Estados Unidos, pero el otro es más importante, tiene mucho ver con la política, es que él profundiza su costado místico. Aparece en su vida Celia Melamed, una medium, que lo empieza a comunicar con el perro del más allá. Y ahí es un camino que pasa de él hablar con el perro muerto a Conan, me abre el canal de luz, dice él, que me permite comunicarme con el número uno, con Dios. Y eso se profundiza, que se le empiezan a aparecer distintas visiones, dice él, que se le aparecen y le insiste que tiene una misión a él y tiene charlas, diálogos de ida y vuelta, hasta que Dios le termine diciendo en el 2020, esto de la misión, que se tiene que meter en política, tiene que salvar a Argentina del maligno. El rol de la hermana es clave en un tema casi biográfico personal. Milley, desde el 2018, viene teniendo un roce fuerte con la primera línea del empresariado, de los medios, del círculo rojo, de los periodistas, de los políticos. Ahora, Karina hace dos años a esta parte, vendía tortas por Instagram, tiraba las cartas al tarot y hablaba con los animales muertos, que como hablaba ella, hoy vivos. Y hoy manejo un espacio a nivel nacional. Es la persona más importante de La Libertad Avanza, mucho más que Javier Milley. Concentra roles en cualquier partido tan dividido, son 10 personas. Y en este diálogo muy actual. El lunes, pos paso, el día siguiente, el FMI lo llama Milley y Milley lo manda a hablar con la hermana. Yo creo que eso te resume un poco el rol que tiene Karina Milley. Nosotros pensamos recortar la obra pública, llevarla a un sistema de iniciativa privada a la chilena, pensamos recortar las transferencias discrecionales a cero y pensamos, digamos, eliminar los subsidios económicos recalibrando la ecuación económica financiera de los contratos para minimizar el impacto en precios. Eso sí te da 13 puntos del PBI, pero también queremos avanzar en la privatización de las empresas públicas y eso es un punto del PBI. Y también queremos avanzar en la eliminación de regímenes de privilegio, que es otro punto más del PBI. Entonces, bueno, ahí, digamos, es básicamente, digamos, por donde nosotros pensamos pasar la motosierra en el gasto público. Milley es un populista de derecha. Tiene los mismos rasgos que el populista de izquierda pero de derecha. O sea, él encuentra enemigos que construye y ante esos enemigos propone soluciones mágicas, con una dosis de gritos y épica. Es populismo pero de derecha. Entonces, él constituye como el enemigo máximo del progreso a la casta, lo llama él, un político que viene de hace muchos años en la política y sobre todo al Estado. Entonces, todas las propuestas que él presenta se basan en reducir a estos grandes enemigos y la Argentina volverá a ser grande otra vez, según su lógica. Entonces, el corazón de las propuestas que presenta a él. Es un ajuste feroz, pero no hay nada muy novedoso. Es un ajuste que incluye menos gente en el Estado, que incluye menos ministerios, que incluye recortes en la jubilación, que incluye este sistema de voucher que en Chile se usó y salió bastante mal para la educación pública, que incluye arancelar la educación universitaria y arancelar la salud pública y la privatización de empresas públicas como el Inca, el Conicet, la TV pública, Telam, etcétera. Y además, cosas extravagantes, por ejemplo, cortar relaciones comerciales con Brasil, con China, que es una cosa delirante, porque son nuestros principales socios comerciales, no lo que sería el país si eso sucede. Hay similitudes con algunas experiencias latinoamericanas, más estéticas que reales, digo, con Bolsonaro, con Trump, yo creo que se parecen más en los enemigos que dicen tener, en este caso el comunismo, el turismo, China, etcétera, que la realidad. Ahora, la política, los símbolos importan mucho. Más de uno en política se define por los enemigos que tiene y no por lo que representa. Así que quizás esta alianza se llegue para durar. ¡Gracias!